Naturalmente que los mexicanos nunca nos atrevemos a protestar por nada casi. El día en que hay que protestar siempre hay frentes de otra manera que quieren negarnos ese derecho. Nosotros somos libres y soberanos como dice la constitución. ¿Familia participó también en este ejercicio o qué opina tu familia de esto? Pues están divididos, en realidad no, unos sí, otros no. Sí es importante porque a pesar de que nosotros vamos muy chiquitos cuando los otros, sucediendo las otras gobernadoras, pues aún así nos está afectando en un presente y pues es que es importante que ustedes lograran hacer un cambio.